Los periodistas que participan en procesos de transformación no pueden actuar sin definiciones. Son momentos ahora de definición. Imagínense si Zarco no se hubiese definido para que lo aceptaran como periodista independiente, moderado. No, se definió por la reforma, en contra de la intervención. Los hermanos Flores Magón se definieron. Daniel Cabrera se definió. Los mejores periodistas en épocas de transformación se definen nada de esa simulación, de que yo no tomo partido, yo pertenezco a la sociedad civil, yo soy independiente. No, no. En momentos de definición, los independientes son defensores del estatus quo, del conservadurismo, de los oligarcas. En momentos de definición es o con el pueblo, o con la oligarquía. No hay justo medio.